Música Ya estamos ustedes aquí para dar continuidad a este programa especial que tenemos en el día de hoy Academia de Padres y bueno Kelvin, tenemos una invitada muy especial para nosotros Muy querida, muy querida Y miembro de este programa de hace mucho tiempo Tenemos a la doctora Gina Pérez de González que nos acompaña Hola, hola chicos Qué bien, ella es Bienvenida a su casa Gracias, yo feliz, feliz de poder acompañarles en el día de hoy Qué bueno, Gina es psicóloga clínica, infanto, juvenil y de familia Exactamente, consejera de familia Y pues siempre nos trae temas así de interés para todos nosotros Nuestra profesora deluxe de esta jornada Y Gina, pues quisimos compartir este tema contigo Muchas veces nosotros como padres no le damos la importancia que reviste el llevar a nuestros hijos al psicólogo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros que no le damos como ese carácter? Mira, uno hace resistencia como padre, como madre De querer pensar que su niño necesite una ayuda ajena a la mía A la que yo le pueda dar Es normal hacer esa resistencia Pero ya los tiempos han ido cambiando Y la gente se ha ido concientizando de que ir a un psicólogo No significa que tú estés enfermo No significa que hay algo que te estigmatice Porque tú estás loco O porque tú eres una mala madre o un mal padre Es el temor que tienen muchos padres cuando llevan a su niño al psicólogo Que el psicólogo le digo que usted lo está haciendo muy mal Y generalmente eso no pasa Eso no pasa porque uno tiene un entrenamiento para identificar las situaciones que pueden estar causando los síntomas que el niño está presentando para llevarlo al psicólogo Y no es culpa de nadie Son situaciones que se van repitiendo Hay niños que la pueden enfrentar porque tienen ya las herramientas desarrolladas para hacerlo Y hay otros que necesitan un pequeño empujón, una pequeña ayuda Y ahí es donde entramos nosotros los terapeutas O sea que no hay que tener miedo No hay que tener miedo Y realmente es así Franklin La gente o nosotros en general Tenemos esa estigmatización como tú decías Gina O sea sentimos que ir al psicólogo es porque muchachos tiene problemas Muchachos lo están llevando al psicólogo es porque le está patinando Como decimos nosotros de manera vulgar Que los vecinos te ven, mira, se entera la gente Hay que llevar al psicólogo muchachos Tienen como todavía ese miedo Tienen ese miedo, pero es lo que te digo Es más el miedo a que yo como madre no lo esté haciendo bien Que yo esté cometiendo el error Y que alguien me culpe Porque generalmente la sociedad es muy dura muchas veces Y generalmente la gente que ve a un niño que está comportándose de X manera O que está teniendo ciertos síntomas a su alrededor Tienden a decir, ¿y dónde está la mamá de ese niño? ¿Dónde está el papá de ese niño? O sea, es el temor que tienen esos padres De llevar a su niño ahí y que le digan Wow, usted lo está haciendo muy mal Justo esos síntomas, quisiéramos que nos indicara Cuando surgen, ¿qué síntomas son así muy de la mano? Que surgen y que nos dicen Ey, tenemos que buscar la ayuda ¿Cuáles son esas alarmas que como padres tenemos que tener? Primero voy a comenzar que uno debe ir al psicólogo con los niños Con los hijos Desde que uno identifica que algo no anda bien Nosotros normalmente conocemos a nuestros hijos Y nosotros nos podemos dar cuenta de cambios En el comportamiento que se están dando Vamos a decir, en su forma de ser En su carácter En la forma de responder Hasta cómo duermen Y nos damos cuenta que algo está cambiando Que algo no le está haciendo bien al niño Entonces ahí decimos Ok, tengo que buscar ayuda Porque estoy tratando esto y esto He pasado X cantidad de tiempo tratando Y no he logrado nada Sí Ansiedad Niños que de repente se ponen muy ansiosos Niños que están mostrando síntomas de tristeza Niños que se han Vamos a decir, desconcentrado mucho en la clase Que han variado su rutina diaria De hacer las cosas con alegría Con energía Entonces vamos a ver qué está pasando Yo siempre envío a mis niños que vienen Por ejemplo, con algunas de estas características Como por ejemplo, que no pueden dormir Que tienen mucha ansiedad Que están muy desanimados Que están muy tristes Los envío al pediatra primero Anda, perfecto Van al pediatra Vamos a identificar si hay alguna situación Si hay anemia Si hay un problema de algún tipo de análisis Que yo no puedo manejar Que no conozco Vamos a descartar todo eso Y si vemos que la cuestión no es un tema biológico Pues continuamos con este tema psicológico o emocional Y Gina, hay cambios que por la edad Los cambios generacionales Traen consigo unos cambios Entonces muchas veces pudiéramos confundir Cuando vienen esos cambios A que hay una condición a la que debo atender ¿Cómo manejar esa enfermedad? Sí, mira, sobre todo cuando los niños van pasando De la infancia a la adolescencia Es cuando comienzan a detonarse algún tipo de trastorno Si es que lo hay o si es que viene Entonces ahí es cuando muchas veces detonan Algunas conductas de tipo emocionales Que entonces ya debemos atender de inmediato Entonces hay un cambio importante Entre la infancia y la adolescencia Por cambios hormonales Por una serie de circunstancias Que puede ser que el niño que estaba muy estable Durante la infancia hasta su 11 años Vamos a decirlo Comienza a mostrar otro tipo de patrón De comportamiento Que nos llama la atención Y que vemos que no está bien Por eso usé la palabra al principio Cada vez que veamos que nuestros hijos no están bien Debemos ver ¿Qué está pasando? Si es algo que se está repitiendo ¿Cómo podemos ayudar? Y si ha pasado un tiempo Varias semanas, un par de meses quizás Donde yo estoy como madre, como padre Intentando resolver esta situación que estoy viendo Y no lo he logrado Pues tengo que buscar ayuda de inmediato Pues mira, yo cuento Desde mi esfera muy personal Bueno, nos convocaron Quisimos ir a la psicóloga del colegio Y conversamos con ella Y bueno, la temática que estamos tratando Para nosotros y para la niña es muy importante Y la paz que salimos de allí El acompañarnos La manera como la psicóloga de la escuela Maneja la situación Nos da a nosotros una tranquilidad y una paz Que a veces uno Por esos aspectos Inclusive tendría que tratar de acercarse Y ese es un punto El tema de la escuela Que muchas veces vienen los niños Con situaciones en la escuela ¿Cómo detectamos En ese ambiente escolar Desde casa Que puede haber una situación? Mira, primero Observando al niño, ¿verdad? El niño que está siendo abusado Buleado en la escuela O que está teniendo ciertos tipos de situaciones Va a mostrar un síntoma en casa Generalmente De repente comienza a simular estar enfermo Que no quiere ir a la escuela De repente Somatiza Vomitando Y una serie de cosas Le causa ansiedad El tema de la escuela Lo cual resulta en una alarma Algo está pasando en la escuela Que el niño no quiere ir Los colegios y las escuelas Son grandes referidores Porque en las escuelas No se da terapia Tú puedes identificar Una conducta en un niño Como psicóloga escolar Y decir Este niño me gustaría ver Qué está pasando Porque era un niño Que le iba muy bien Académicamente Y de repente Ha dado un bajón En todas sus materias Se duerme en la clase Todo el día Llega con mucho sueño Algo está pasando Que no está bien Se pone agresivo O es víctima de agresión El psicólogo escolar Puede observar Generalmente es el maestro El que lo observa Y se da cuenta Y da la voz de alarma Al psicólogo El psicólogo Llama al niño Observa lo que está pasando Entonces llama a los padres Y refiere Dice Mire vamos a evaluar a este niño Entonces lo refieren al psicólogo O sea que El tema del diagnóstico Es un tema importante A veces uno le teme Que sea una enfermedad O una patología Complicada Porque uno escucha tantas cosas Pero Que tan importante Es uno tener Ese conocimiento pleno Del diagnóstico De que realmente está pasando Mira lo importante Es ir donde Un profesional Vamos a decir Especialista En niños Y adolescentes En este caso específico Que estamos hablando De los niños Infanto Infanto Juvenil Adelante Porque tengo una pregunta Justo en ese aspecto Porque por ejemplo Yo soy clínica Infanto-juvenil Yo puedo diagnosticar Yo puedo trabajar Con niños Que tienen diagnósticos Clínicos De situaciones Que muchas veces Son porque son Heredadas Y han detonado En el niño Situaciones que salieron Que no sabemos De donde salieron Pero que están ahí Entonces estamos Entrenados en trabajar Con eso Lo primero es hacer Como tú dices El diagnóstico Pero muchas veces En niños Es complicado Hacer un diagnóstico Dependiendo de la edad Del niño Porque tenemos Un manual de diagnóstico Que es el que utilizamos Los psicólogos Que tenemos que hacer Ese tipo de trabajo Y muchas veces La edad del niño Es muy importante Para poder ser muy precisos Y generalmente No podemos ser tan precisos Entonces ¿Qué hacemos? Nos ponemos dentro De un parámetro Entre una cosa y otra De lo que entendemos Que puede ser Y trabajamos con el niño Trabajar con el niño Todo ese tipo de cosas Nunca va a estar de más Ni nunca le va a hacer daño Porque no le estoy dando Un medicamento Ni estoy inventando Estoy trabajando su conducta Estoy trabajando sus emociones Estoy trabajando su impulsividad Estoy trabajando a la familia Que es su entorno De seguridad Para que su familia Pueda proveerle al niño Lo que necesita De acuerdo a los síntomas Que está presentando Correcto Si es grande No, solo decía El tema de la medicación O sea, tú entiendes que Posiblemente los niños Sobre todo Antes de comenzar a medicarlo Hay como un proceso De trabajarlos En otros aspectos Sí, pero nosotros Tenemos psiquiatras infantiles Aquí en República Dominicana Muy buenos Muy bien preparados Y que nunca le van a dar Un medicamento a un niño Por dárselo O sea, son por lo menos Con los que he tratado Son muy cuidadosos Y muchas veces En comunicación con el terapeuta Se ponen de acuerdo Mira, vamos a tratar Hacer tal cosa Primero Vamos a ver cómo nos va Con la familia Vamos a ver si el niño Mejora su comportamiento Antes de llegar al medicamento Pero a veces Es muy necesario El medicamento primero Porque entonces El niño no está En un estado Óptimo Óptimo Para recibir La terapia Donde te ayudan A controlar Impulsos Donde te ayudan Con la depresión Si es depresión O sea, todo depende De las circunstancias Es muy individual Todo va a depender Cada niño es distinto Con su entorno Y sus circunstancias Se aclara mi duda Respecto al psicólogo Infanto-juvenil La especialidad Dentro de la psicología Con esto que planteas Y entonces Si hay que Tratar de que el niño Lo vea un especialista En Un psicólogo especialista En niños Entonces Es recomendable Debe ser así Es recomendable Sí Es diferente Y el adolescente Un especialista en adolescentes Pero también También depende del caso Porque por ejemplo Si el niño está presentando Un síntoma Que deriva De una situación familiar Un terapeuta familiar Lo puede atender perfectamente Ok Todo va a depender Como te digo De la situación Perfecto Bueno Gina Sé que En tu consultorio Que nos va a decir Cómo te podemos conseguir Ustedes han visto Bueno y Gina Toda la historia Que tenemos con nosotros Aquí Perdón En la Academia de Padres Nos va a decir Donde te encontramos Porque hay mucho Que cuidar Y mucho que atender Desde esta realidad Así es Y supe por ahí Que hay un nuevo servicio Que desde tu consultorio Se está ofreciendo Y quisiéramos conversar Sobre ello Aquí está el hombre De tecnología Que también es interesante Que podamos hablar de eso A ver De qué se trata Sí bueno mira Resulta que en varias oportunidades Me he encontrado con dominicanos Que viven en el extranjero Que viven en el extranjero De que esas personas Podían contactarse conmigo Y que podíamos iniciar sesiones No terapéuticas Pero sí de consejería De guía De conversación Fabuloso Ya tengo cuatro pacientes Vía videollamadas Se han sentido sumamente cómodos Yo comencé con un poquito de temor Porque era una modalidad Nueva y muy moderna La idea me la dio mi hijo Más chiquito Me dijo mami Pero tú deberías intentar Y ciertamente ha dado resultado De hecho ya tengo a personas aquí Que no quieren movilizarse De su área Y prefieren hacerlo por esa vía Pero son los más jóvenes ¿Y cómo lo hago? Porque yo tengo un número aquí Yo te contacto a tu número Exacto Y por ahí podemos Por ejemplo ¿Por WhatsApp? Me contactan por WhatsApp Hacemos las coordinaciones por WhatsApp Y yo me comunico con la persona El día y la hora que tengamos paucada Estamos hablando Cómo la tecnología Permea también la parte de la salud Ya lo ves Increíble Qué bien Ahí está Yo tengo este número aquí 829-741 Anote por favor Anote 829-741-8139 829-741-8139 829-741-8139 O sea que desde ese número Yo puedo llamar Hacer mi cita Y entonces Se comunican conmigo por WhatsApp Fácilmente De cualquier parte del mundo Desde aquí de Santo Domingo De todas partes Pero aparte de eso Yo estoy feliz Porque estoy Recién estrenando Mi consultorio propio ¡Anda! Estoy feliz Una felicidad Estoy muy contenta Dios me ha dado ese regalo a mí Estoy muy emocionada Qué bueno Es un lugar en el que he tratado De transmitir Con pocas cosas Porque no tenía mucho presupuesto Pero he tratado De transmitir paz Que la gente llegue Y se siente cómodo allí Y sobre todo Encontrar Buscar La solución A diversas situaciones Que me llegan ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está? Está en la respaldo Agustín Lara Número 12 En la Sánchez-Serrayez Entre López de Vega y Lincoln Por ahí En ese circuito Ahí está el número Usted lo puede contactar Y seguro que va a ayudarle Y va a traerle Ese aporte Ese soporte profesional Que necesitamos en casa Y que una mujer Además de ser una profesional De calibre Una mujer de mucha fe Y estoy seguro Que esos temas Que están en nuestras casas Nos lo va a poder Ayudar a llevar Gina, gracias Gracias a ustedes Gracias a ustedes Por traerme Y por invitarme Y bueno, nosotros esperamos Que sea más regular Que te podamos tener Claro, claro Cuando ustedes quieran Gracias No estas novedades que tenga Por favor, hándola llegar Porque así la podemos compartir Con las familias Allí en la casa Sí, por ahí vienen Un par de conferencias chulísimas Bueno Bueno, por ahí estaremos Entonces esperándote Para que nos hagas La invitación Y por supuesto A los amigos Que también nos ven Claro, cuenten con eso Venga, gracias Gina Gracias chicos Saludos a la familia Gracias Y bueno, ustedes ya lo saben Allí en casa A llevar a nuestros hijos Acompañémosles Esta ayuda profesional Que están ahí a nuestras manos No se vayan Tenemos en breve Previene, misionero Vamos a hablar de misiones A ver como la familia Vamos a cantar Vamos a cantar también No se vayan Que Academia de Padres Continúa No se vayan Gracias amiga